vaya entonces de marica mucha piense que nano va yo no sé la verdad o sea sí sé pero no lo entiendo pues porque porque sinceramente sinceramente es difícil entender algo que no está tan fácil de entender pues porque para él está para él está bien 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 claro para él su mente está bien claro pero nosotros que no lo estamos lo vemos de afuera para nosotros no tiene lógica pues vaya resulta de que como digo se le juntaron muchas cosas al pobre primero que se enamoró perdidamente de mi sobrina en dos días en dos días porque la fuestra del aeropuerto pero pues normal nada 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 respeto y toda la cosa después creo que cuando empezó como como fue cuando lo acabamos cuando lo acabamos y ella dijo por molestar por show de que si le había dicho que bonita y ella dijo de que si le llamaba atención a nos parece algo así el primero decía que era así dijo que era muy pequeño y después creo que estuvieron un rato ya en la terraza y pues sí ahí creo que llevaron bien sí creo que llevaron bien ese día hubo química hubo mucha química hubo hubo mucha química ahí porque recuerden que hay una cámara entonces hubo mucha química pero 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 hubo mucha química mucha mucha química ese día entonces el gordomero fue cuando no el gordomero no nos van a dormir porque el gordomero estaba exactamente ahí entonces pero bien va chivo o sea normal chico chica que se gustan pues si hay besitos no hay delito que perseguir si nada en todo normal todo normal y todo va chivo entonces ahí creo que fue cuando empezó a clavarse luego pues siguieron hablando texteando si toda la cosa y este y bien pues pasó lo que pasó que se enamoró un nano de ella no sé la verdad ella que tanto de él la verdad no sé pero a nano como pues si yo con nosotros aquí nos dimos cuenta de que si se había enamorado se había clavado como decimos nosotros entonces se le junto eso y sabemos bueno al menos yo que lo conozco sé que cada vez que nada no se enamoran anda de malas en lugar de andar de buenas anda de malas en los vídeos él baja pues la intensidad de lo que es él digamos y él no le gusta como reconocerlo que cuando se enamora pues no es el mismo va y no le gusta que se lo digan exactamente bueno como todo va como todo no le dice no le gusta ajá entonces se le junto que se enamoró luego que creo que en la casa tuvo unos problemas por ahí familiares y luego quiero ver qué más pudo haber tenido y luego que surgió un amigo de él que le ofreció cielo tierra y mar en eeuu y le dijo nano venite deja tus problemas de allá aquí va a ser una vida diferente pintó todo bonito entonces resulta que de repente después de la reunión que nosotros tuvimos que pues yo no lo había notado tan mal si lo había notado raro cuando fuimos a hacer una carne ya creo yo que el chile había mandado para una sopa y de repente se fue y el chile siempre ha sido bien amigo con él y era por él y lo hace por él y todo y de repente se desapareció entonces no quiso comer no quiso nada y se fue entonces qué raro va pero 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 bien entonces después tuvimos la reunión que siempre tenemos y en la reunión pues estuvo casi normal porque estuvo hasta abrazándome haciendo caricias y todas las mariponadas dando ideas y todo para chivo va terminamos la reunión como a las nueve de la noche yo creo que nomás salió de aquí él en la moto y cuando llegó a la casa yo salía a mirar por aquí y de repente veo que se fue en baile a porque quizás no que iban al camino porque yo nomás salía mirar por aquí cuando de repente veo el teléfono y veo que en el grupo del sábado 4k decía de los dos teléfonos y vi que decía nano has left the group mientras dije yo qué onda dije yo entonces dije yo qué onda con este va porque acaba de estar bien allí y ahora y voy viendo y voy y voy y voy y voy revisando el chat completo y vi un mensaje que decía no tengo la cara para decirse no tengo no sé qué para decírselo en el valor no tengo el valor de decírselo en la cara pero gracias por todo viejo este que no sé qué pero me alejo de del equipo dijo algo así me salgo del equipo y entonces dije yo ay nani nani dije yo ya va con sus cosas mejor y le respondí va no le respondí doble y ni modo y yo hay que ver cómo sale va entonces a los chines si siento un parcito pero entonces después 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 me doy cuenta o me dijo o no sé cómo me enteré de que había comprado un vuelo para méxico para puerto vallarta por un mes por un mes se había comprado el vuelo porque porque se iba y se iba y se iba para méxico y y no sé qué vaya para puerto vallarta pero resulta que en esos días pasó el huracán de puerto vallarta y tuvo a porque yo bueno después me dijo que quería hablar yo le dije que si quería hablar porque previamente recibe se desapareció no me escribía no no nada nada de nada andaba raro cuando nosotros andamos grabando pues ni siquiera se aparecía y se comportó bien raro ya si no sabía que había salido y le llamó y le dijo que se lo iba a recoger allá a la presa parece y cuando estábamos allá entonces nano le llamó armando y a fue cuando estábamos en el cocinando pasado va entonces nano le llamó armando hay voz cuando alguien a traer a ya si bien así bien pesado te va entonces hasta ahí creo que no muchos sabían lo que estaba pasando porque probablemente lo hizo así va entonces a acabar y entonces se comportaba así bien bien como que le habíamos hecho algo nosotros bien bien así bien repugnante bien raro bien bien raro 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 entonces después pues como digo compró el vuelo para para puerto vallarta por un mes y le dije yo mira nano si pues si dije yo va chico cuando estábamos allá dijimos nano anda mal emocionalmente va y si alguien puede escribirle decirle nano te puedo ayudar sería bueno pero cuando él anda así prácticamente no de cualquiera se deja ayudar casi que de nadie entonces yo le mandé un mensaje de creo que fue el mismo día después de cocinando le dije mira nano si necesitas hablar aquí estoy yo va entonces me dijo va chivo y llego más tarde porque creo que nada ya parece nada con ya si creo por allá por san salvador y después que vino ya ya éste me quedé hablando ahí va hasta entonces me enteré de los planes de él y me dijo de que de que él prácticamente se iba se iba y que se iba que iba decidido y que nadie lo sacaba y y con un resentimiento y con un dolor de cómo él mira las cosas que que pues sí verdad eso lo hizo tomar decisiones entonces yo le dije nano mira no la gana es el momento indicado o sea si tienes problemas en tu casa con tu papá no no es la manera como te vas a alejar cuando uno tiene problemas uno los afronta no sé no sale corriendo sabes es cuestión de madurez tienes que afrontarlo y después cuando ya lo soluciones si ese es tu sueño entonces dale pues así exactamente habla con ellos decirle mire mi sueño siempre ha sido irme para allá aclarar aclarar todo y es tranquilo le dije yo mira si llegas a llegar allá le dije estados unidos y algún día pues sí bosque necesita algo tu papá hablar con ellos vas a tener eso todavía de que te fuiste te fuiste disgustado con ellos le dije también eso le pasa algo alguno de tu papá vas a tener el remordimiento de que te fuiste disgustado con ellos le dije yo todavía mira nano yo te la valgo que con una mujer tuya que tenga una esposa lo que sea un día le digas mira sabes que tenemos problemas me quiero separar de vos mejor me voy para otro país o que él se sienta que tal vez la mujer no lo quiso que le hizo alguna algo que no le gustaba le he dicho mira sabes que me voy me voy del país hasta que hasta que yo no esté te vas a dar cuenta de lo que de lo que te perdiste machivo a una mujer que pues si una mujer es mujer se le puede decir eso pero a un papá que tu papá va a hacerla para toda la vida pues ajá entonces entonces yo siento que a un padre no no se le puede o sea no se puede ir disgustado con un papá pues con un papá por cualquier problema que hayan tenido discusión o que haya sido que hayan tenido o sea no es la forma indicada entonces le dije nano o sea pensalo bien tomar las decisiones en el momento indicado no cuando estás en el momento que estás ahorita como te sentís ahorita porque no es no es el mejor momento para tomar decisiones o sea en los momentos difíciles no puedes tomar una decisión difícil porque la mayoría de veces vas a tomar decisiones equivocadas decisiones malas entonces él estaba cerrado me voy me voy me voy le dije yo todavía mira nano cuánto pagaste por el vuelo para 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 allá para vallarta yo te voy a dar ese dinero para que no sintas que te va a quedar despreciado y en el mismo momento yo le hice la transferencia y le dije vaya nano aquí está esto lo del vuelo para que no te vayas y calmarte esperarte un mes y después después de eso recapacitar bien y si después de un mes o dos meses que ya estás tranquilo o me decís mire siempre me quiero ir porque es lo que yo quiero entonces dale pues vaya ya pero ya todo bien vaya pero pero bien al dos días más o menos me llega otra transferencia aquí está lo del vuelo me lo regresó imagínese y se fue no como quien dice ya tomé una decisión y a mí nadie me va a hacer cambiarla no que no se meta pero que ya no no la vayan a hacer cambiar si ya decidí no perdón fue el viernes y en la noche me dice nombre es el domingo y aquí el el polo y todo y no perdón fue el día más allá de todo pero la vez no perdonan nada conmigo y todo eso me dijo ah